Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si me has preguntado Le he dicho que no Le he dicho como Soy honesta con él y contigo Ay, no quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresé No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero tú así Así fue Te viví de la mejor de los altes Yo me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré de un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar No te amo 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 A olvidar No lo sé Así fue